Como sede de la edición número 22 de los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos 2017, la Universidad de Costa Rica inició desde el 2015 el proceso organizativo previo a estas justas, en la parte administrativa, en el área técnico-deportiva, en la remodelación de infraestructura e instalaciones y en la definición de disciplinas de competencia. Se creó la Comisión Organizadora, integrada por autoridades universitarias y diferentes directores de oficinas administrativas, unidades académicas y encargados de áreas de trabajo de diferentes dependencias universitarias, las cuales vienen sesionando desde el 2015. Desde el mismo día 13 de septiembre, que ha concluido la 21ª edición de los juncos de la UNED, organizados por la UNED, en el año 2015, arrancamos con la organización, precisamente con la designación del Comité Ejecutivo Organizador de los Juegos, donde se designó al señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Jenny Jensen, como presidente honorario del Comité Ejecutivo, la máster Ruth de la Asunción Romero, como la presidenta del Comité Organizador. En el caso mío, se me designó como director ejecutivo de los juegos, y se conformó un equipo de trabajo muy, muy importante y selecto de autoridades universitarias, que son precisamente las que integran ese comité organizador. Para juncos UCR 2017, se contará con las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, futbol sala, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol, y la novedad es la inclusión por primera vez en las justas universitarias del karate do, para completar 10 disciplinas, tanto en femenino como en masculino. En materia de infraestructura deportiva, ya se iniciaron los proyectos de remodelación y reparaciones. En el estadio ecológico, que tenemos dos actividades que se van a desarrollar ahí, una es el atletismo, la pista sintética de mediante estará lista ya en el mes de septiembre, y desde luego estará lista para la competencia en el mes de abril. Y la cancha de fútbol se le hicieron varias reparaciones, una de ellas es el riego, se le instaló un riego automático, se le instalaron los drenajes y se hicieron mejoras en los saludes alrededor de lo que es la parte de las graderías. Esto es una mejora importante y una inversión que la universidad está haciendo de forma, atendiendo lo que significa la participación en una actividad de este tipo. Los juncos UCR 2017 se realizarán en la sede central Rodrigo Facio, del 31 de marzo al 8 de abril, y desde ya se invita a toda la comunidad universitaria y nacional a vivir y participar de esta nueva edición de las Justas Deportivas Universitarias. ¡Gracias!